La solidaridad de los caleños se cocina en las ollas comunitarias. Esos comedores atienden en diferentes barrios de la ciudad de lunes a viernes, garantizando un alimento primordial en el día. Es una línea que en este momento va cogiendo fuerza y estamos haciendo otro piloto para que cada 15 días, 72, 75 ollas promedio puedan recibir también otro complemento nutricional que tenga también pollo, fríjoles, otro ya corresponde a un cárnico. Lo que tengamos lo vayamos haciendo una fuerza solidaria donde a través de las ollas muchas personas se puedan acercar y realmente recibir la razón alimentaria. Unidos Podemos Más, gracias por apoyarnos con Noticinco y Banco de Alimentos siempre adelante. Con la campaña Unidos Podemos Más y el Banco de Alimentos se garantizan 12 mil almuerzos diarios a través de 30 ollas comunitarias. El objetivo con su generosidad será llegar a 36 mil almuerzos diarios, aumentando a 75 comedores comunitarios. A la fecha se han recolectado un total de 3 mil 96 toneladas de alimentos y 333 millones 465 mil pesos, beneficiando a 323 mil 495 familias. Únete a alimentar con el Banco al Barrio y de la mano de Noticinco a estas personas en condición de vulnerabilidad que necesitan de todos.